33 segundos 40 segundos 36 segundos 28 segundos 34 29 35 ¿Cómo? 49 ¿Qué les pasó allá? Me fue del 70% Relajado, es una fabra que me va por la calidad y no por la cantidad Una mejora del 70% Una mejora del 70% Casi todos Se dieron cuenta, un minuto 50 creo que estaba ¿No? Antes Aproximadamente Piensen en eso en dinero ¿Sí? Lo que hicieron fue implementar 5S Separamos lo necesario Ordenamos lo que sí sabía que quedaba Y después trabajé Hay un factor agregado acá Que por ahí no lo detectaron Pero algunos ya se deben haber avivado Que es que es la segunda vez que lo hago Entonces en esta segunda vez Ya estoy un poquito más entrenado ¿Sí? Y con las dos manos Eso se llama factor aprendizaje ¿Sí? Con factor aprendizaje O sea Siempre Siempre en las empresas Sobre todo en las que pueden hacer Lo hacen como una prueba piloto De la persona trabajando en algo parecido Para que después cuando vaya al puesto No impacte en el tema tiempo No sea lento ¿Sí? Se tiene que entrenar Básicamente No es lo mismo adquirir el conocimiento De lo que hay que hacer Que adquirir la habilidad Que es el segundo paso Y más importante ¿Sí? ¿Qué es la habilidad de las personas? La habilidad es esa capacidad Que adquiere la persona De hacer las cosas casi De manera automática ¿Sí? O sea Primero uno adquiere el conocimiento Pero se tiene que guiar mentalmente Cuando hace las cosas ¿Sí? A medida que las va haciendo Va pensando en lo que hace Por eso es lento Ya cuando lo adquirió eso Con profundidad Es mecánico Un poquito para que vean Se hizo un evento En conjunto con Samecos La Sociedad Argentina Pro Mejora Continua La Siela estuvo en este evento Se hizo en el INTI Son 300 personas aproximadamente Las que participaron Entre eso había gente Bueno, estaban los moderadores Mandos medios y directivos Hicieron actividades Como esta Una como estas Y se hicieron reencuestas Bueno ¿Cómo considera que su organización Tiene implementada la 5S? El 50% dijo que lo tiene En forma parcial El 22% dijo que nunca lo intentó Un 9% Que fracasó Y un 5% dijo Que lo hizo en forma completa Ya les da un indicio De cómo se implementa esto Bueno ¿Quiénes creen que los principales Responsables del éxito Fracaso De la relación De la implementación De la 5S? 61% dijo que son los directivos 26% de supervisores Y operarios ¿Y ustedes qué piensan? Pregunto No tienen que estar De acuerdo con esto No tienen que estar No tienen que estar El directivo tiene que ser El sponsor Tiene que estar A alinear Y Dar los recursos Necesarios Para hacer Pero yo creo que El supervisor Que más está en la planta Es Eso sí partimos Que la gerencia Aporta todo Lo que tiene que aportar Y en realidad Hay que ir viendo Paso por paso En qué porcentaje Cumple lo que tiene que cumplir Si el primer paso Que es Como todo De arriba hacia abajo No funciona Y el resto No tiene sentido Sí Yo estoy de acuerdo Con que la dirección Debe ser el sponsor Pero Me parece que un 100% Debe ser conjunto O sea Directivos Supervisores operarios Lo que es una cuestión cultural Así que Depende De Lo que aporta Cada uno Al Al sistema Para que la implementación No fracase Para que se lleve A cada uno Sí Yo pienso Que los dirigidos Es eso Los principales interesados Que debe estar De alguna manera Puesto a nuestra país Algún tipo de Suplimiento Y mejora continua Ano a año En el programa Que son todos Tal vez Poner una nota inicial Porque estamos En los 60% En los motivos De ese todo Para el año que viene El 85% O sea De alguna manera Por lo que nos dio Mar digamos Que más Tengo una experiencia Que habíamos dicho Es eso Y se nota Más o menos En tal tercer año Había sido Impactante El cambio De mi orden Sobre todo El laboratorio Pero porque Estaban los KPIs En la parte De los objetivos De los mandos medios En alcanzar Ciertos niveles Impuestos O promovidos Por la dirección Claro ¿Vos? Yo considero Que la dirección Es 100% responsable De la aplicación La dirección No solamente Tiene que Bajar la idea Y dar la directiva Sino que tiene que Apoyar Los tiempos necesarios Para que la gente Pueda Ordenar Pueda separar Pueda No sé Si necesita Algún tipo De recursos Para ordenar Si necesita Un tablera Tiene que Estar dispuesto A abrir la bicicleta Y poner La parte de poner Para que se pueda Llevar a cabo Si la dirección No apoya Un 100% No procede Alguien más A mí me parece Que la dirección Lo que tiene que ser Lo primero Es mostrar Que él aplica 5S En su vida Si yo veo El ejemplo Si yo veo el ejemplo A mí me va a entusiasmar Y voy a poder entusiasmar A su profesor Y voy a poder entusiasmar A la operaria Si no lo veo aplicado Si veo desorden En las directivas Voy a tener dudas Y no genero confianza Porque para esto Hay que generar confianza En que el sistema Funciona Y mejor ¿Alguien más? En líneas generales Que dictan estos cursos ¿Tienen algún porcentaje De presencia De directivos Y presencia De supervisores Y demás? ¿Cuando se dictan Los cursos? Si yo no En líneas generales Ustedes Porque por ahí Vos tenés Un bajo Decimos que por ahí Los directivos No lo incluyen tanto Y si en realidad Tenés un bajo porcentaje De presencia De directivos A estos cursos Lo que respalda Es la idea de Quiero implementar 5S Haga Y en realidad Ahí ya se frega Te hago una pregunta Mirá los valores allá Y pregúntate Entre los asistentes ¿Cuál era el grupo mayoritario? No, no sé O sea Piensen los valores Estoy hablando De la de la de la media A lo mejor responde A respuestas Y no a presencia De gente Te cuento En ese lugar Aquella vez Graciela Si no No me dejes Me dicen Sí Obradores Mandos medios Y directivos Mandos medios Dominaban ¿Sí? ¿Cuál? Dominaban el entorno Por eso entiendo yo Entiendo yo Quizás me aventuro A opinar Como cualquiera De ustedes que por eso todo disparó hacia el lado de la dirección porque no estaba pero a ver, esto no importa dejemos abierto el debate, no hay una definición clara y apoyo mucho lo que él dice es un compromiso de todo pero sin ir digamos, hacia uno en particular digo que es clave el tema de la inversión es clave el tema de de quien ejecuta supervisores, y es clave la persona que en definitiva lo va a respetar después que son nuestros operadores yo estoy con un grupo de compañeros de mi empresa en este momento somos 5 no sé cómo está conformado el grupo en general pero si lo vemos en términos de conocimiento que tengo de los mujeres de nuestro equipo la dirección está presente no está acá pero nos está dando herramientas para que clavemos entonces, ese es el responsable que se necesita impulsemos algo esto está bueno lo que Alejandro dice es verdad lo tengo que ver reflejado en algo para yo saber que que es aplicable pero el responsable ya está nosotros lo que vamos a hacer con esta herramienta es ir y utilizarla para que las cosas se vayan tanto de la forma que nosotros creemos que es mejor para todos si bien nosotros en la empresa que trabajamos estamos muy maduros como operación esto nos sirve a todos esto nos sirve a todos y nos sirve nutriendo y el feedback de estos grupos es muy poderoso yo también soy docente y yo aprendo mucho más en clase que preparándola porque el feedback es poderoso, es grande entonces creo que el responsable está el directivo está de todas formas ustedes se darán cuenta nosotros desde el lado del asesor también nos pasa lo mismo uno sabe tiene intuición de cuando lo están apoyando ¿si? uno esa intuición es muy certera con lo que va a pasar si uno siente el apoyo de abajo y el apoyo de la gente de arriba va a tener buenos resultados ¿si? y por ejemplo en detalles de como cuando yo digo pero primero me preguntan che pero la gente se tiene que reunir si mucho ¿cuánto? y me empiezan a hacer esas preguntas precisas de exactamente yo sé que me están sacando la cuenta en horas hombre de cuánto si después sale como un suspiro y bueno está bien hay que hacerlo es como que le cuesta le duele pero lo está entendiendo si dice uy bueno pero que sea lo menos posible y ya nosotros estamos entendiendo que hay un lenguaje que no se está entendiendo del todo fijate si podés parar de a tres pedazos porque en realidad no quiero parar la línea porque media hora no una hora no una hora es mucho y empezamos con todo eso hay que trabajar mucho más con el tema de compromiso eso es lo que me está diciendo ¿si? bueno les cuento les muestro nada más pero ya lo están viendo acá un año más o menos es más o menos el porcentaje perdón el tiempo de implementación que más ganó el porcentaje disculpame en esa encuesta el tamaño de las empresas en cuanto a personal no lo sé no lo sé me parece tratándose de un evento de Sameco ¿no es cierto? ahí había un mix de grandes empresas muy grandes y algunas también pequeñas y medianas si había un mix bastante importante Sameco originalmente era para grandes empresas claro pero cuando el INTI trae el mix de las pequeñas con eso bien esta segunda parte se refiere al tiempo que han trabajado ustedes ¿si? por eso les puse este dibujito ya lo hicimos seguimos planificación y control de la producción vamos a ir rapidísimo porque nada que ver con el tiempo ¿no? no todavía tenemos ¿si? ¿qué tiempo? ¿qué hora es? hasta las 12 estamos bien y así que famosa fórmula de la productividad ustedes van a escuchar y algunos de ustedes quizás trabajan mucho en el tema calidad ¿si? calidad en empresa hay muchos asesores en temas de calidad hay muchos asesores en temas de higiene y de seguridad y quizás no se escucha mucho asesores en productividad ¿si? por suerte le elegimos un nombre bastante específico porque para nosotros productividad es lo mismo que rentabilidad y es bastante atractivo ¿si? el problema es que es bastante complejo porque productividad encierra un montón de cosas esta formulita simple de cantidad producida sobre recursos empleados en realidad se extiende hacia muchos otros temas y ahora les voy a mostrar cuáles son bueno debemos dejar en claro que productividad no es lo mismo que producción y se lo digo así porque hay un lenguaje muy utilizado en todos lados y todo el mundo dice uy hoy hicimos no sé estamos acostumbrados a hacer mil piezas por día hoy hicimos mil trescientas wow ¿cuánto produjo? nada que ver o sea puede que ¿si? puede que no y les voy a mostrar un ejemplito ¿si? esta es la fórmula un poco más detallada ¿si? materiales mano de obra tecnología bueno todo un poco esto de productividad de la mano de obra son productividades parciales esta es la más conocida ¿si? ¿se acuerdan que les dije los indicadores clave? bueno si el indicador clave es la mano de obra voy a usar este tipo de productividad si los materiales son buenísimos voy a usar este y si mi proceso productivo tiene muchas máquinas y pocas personas está claro que es dependiente de los equipos entonces cuanto más rápido trabaje el equipo a quien estoy controlando y haciendo que funcione correctamente es al equipo no a las personas entonces voy a medir esta de abajo o puedo medir las tres con la combinación que queda ¿si? un ejemplo vamos a relajar y vamos a tratar de leer el espacio una empresa produjo 22 mil unidades en agosto con cuatro pedales ¿si? se decidió hacer un cambio se contrata una persona nueva para el mes siguiente ¿si? septiembre ahora hace 28 mil unidades pregunta la productividad de la mano de obra ¿creció o bajó? bajó 28 28 ¿sí? 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 bueno vamos a ver un poco más de detalle así acerca de no podemos hablar vamos a verlo con un poquito de detalle ¿sí? ahí vemos el resumen 22 días laborales en agosto 22 días laborales en septiembre 22 mil unidades 28 mil unidades 4 pedales 5 pedales ¿sí? vamos a considerar un almuerzo de 30 minutos y una jornada laboral y una jornada laboral de 9 horas por lo tanto 8 horas y media de trabajo ¿está bien? un poquito de cuenta 22 mil unidades estas son las horas hombres ¿sí? 8 horas y media por 22 días por 4 pedales total me da 748 la 22 mil unidades me da esto ¿sí? 29,41 unidades por hora hombre esto no es tiempo ¿eh? esto es hora hombre por cada hora hombre que yo pago tengo esta cantidad de unidades ¿sí? esto de acá no le presten atención aunque algunos miden de esta manera es al revés de la otra nada más ¿sí? lo que está en rojo es lo importante vamos a hacer lo mismo para septiembre ¿está? 28 mil unidades esta vez 8,5 horas por día bueno hacemos toda la cuantita de vuelta tenemos esta cantidad de las hombres fíjense cuánto da ¿sí? vamos al resumen apenas apenas un movimiento apenas ¿sí? bueno no sé qué harán las empresas pero por ahí incorporar un operario más es un problema depende del volumen de producción que tiene depende del volumen de producción que tiene muy bien ahora yo tengo notablemente la única gran ventaja que tengo 6 mil unidades más ¿sí? dije bien tengo que tener asegurada esa demanda o sea si yo voy a vender 6 mil unidades más estamos bárbaros si solamente por un mes tengo 6 o por un par de meses tengo 6 mil unidades más esto ¿sí? bueno eso es medir productividad es estar en ese detalle considerar eso ¿sí? eso se ve en planificación y control de la producción ¿ven ahí? marcado en rojo 7 pérdidas vamos a ver un resumen pequeño de 7 pérdidas ¿sí? bien estas son las 7 pérdidas tradicionales o las 7 pérdidas del sistema Toyota con las que estudió en profundidad Toyota vamos a ver un golpecito ayuda memoria para que recuerden las 7 pérdidas son muy lindas para ver en plantas si uno las aprende bien cuando va a planta puede hacer un diagnóstico rápido visual ¿sí? dos de estas tienen que ver con el material sobreproducción y sobrestock o stock excesivo dos tienen que ver con el movimiento transporte y movimiento ¿lo ven? una con calidad producto defectuoso otra con procesos y otra con el tiempo pero estas dos me van a ahorrar bastante trabajo dos sobre materiales dos sobre movimiento ¿sí? y yo le pongo el orden piquiera después tengo tres más que adivinar ¿ven? ayuda a memoria nada más bien vamos por partes con cada una ¿sí? sobreproducción se refiere a producir lo innecesario o en cantidades innecesarias esto es muy frecuente en las empresas donde uno tiene no puedo usar el término pero a algunos le molesta pero el fordismo incorporado ¿ves? yo no quiero ver a nadie sin hacer nada entonces lo ponen a todo el mundo a trabajar utilizan material cuando no hay una demanda real es un problema porque es preferible a veces que se estén pagando estos costos fijos de hora hombre porque hay costos fijos que son hora hombre y no gastando material porque después de repente uno necesita ese material para otros elementos en primer lugar es eso en segundo lugar estoy llenando la planta de materiales se ve un poco oscura perdón por la... eso cuando también lo tenés optimizado los cambios de márgenes y haces lotes muy grandes haces lotes muy grandes sí en realidad vamos a suponer en el detalle que producir de más no sería porque un lote generalmente está asociado a un pedido ¿no? no estoy produciendo de más pero me estoy llenando la planta ¿qué ocurre cuando hay mucho material largo vuelta? se tropean roturas se tropean hay mucho movimiento o sea otra vez mucha mano de obra referida a cosas que no tienen agregado de valor ¿sí? por ejemplo el movimiento de los materiales o sea esperar un autoelevador porque ya no tengo cuatro cajitas tengo palo tengo cinco palos cada movimiento requiere un autoelevador bueno así empieza a hacerse más complejo el sistema sobreproducción también el depósito tiene un temita ahí porque el depósito empieza a tener cosas cada vez más cargadas porque como no hay un pedido real vamos cargando el depósito vamos cargando